Neltson y yo a Karina, cuando nosotros hicimos la asociación de camioneros, Nelson y Karina fueron miembros del sindicato. Nelson ha sido todo el tiempo miembro del sindicato, la comisión ejecutiva del sindicato, y es un hermano de nosotros. Nelson era el padre de todos los transportistas de Bogotá y Guayán. Sí, serviciar como todos. Nelson, de la persona que nunca tuvo hambre, ni con la comunidad, ni con los compañeros de trabajo. Siempre cuando había que hacer una actividad, Nelson era el primero que decía, aquí están los mismos, y nos vemos a tal hora. Nelson siempre estuvo disponible para la respuesta. Nelson era empresario, se dedicaba a la venta de piezas, de respuestas usadas para camiones pesados. Un chivo picante por ahí. Se le atravesó un carro, parece que venía a gran velocidad. No sé cómo se murió, pero es un hombre mecanista antiguo. No puede preguntarle a esa gente que son de allá, del sitio de... Acceso sin límites. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.